Reynosa 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 En el nacido de presión Reynosa, reynosa 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 Quisible loco de defecherse Reynosa reynosa De entities en el nacido de presión Reynosa reynosa De bodies en el nacido de presión Tenian que acabar con nuestra rebelión Tenian que mirar a toda aoniación Tenian que acabar con nuestra rebelión Pero aquello sí que fue Una cosa bien hecha Pero aquello sí que fue Una cosa bien hecha Pero aquello sí que fue Una cosa bien hecha Una cosa bien hecha spricht особo separate Hasta el día en reynosa Que yo siempre fue una cosa bien hecha Que yo siempre fue una cosa bien hecha Que yo siempre fue una cosa bien hecha